¡Esa grande! ¡Esa grande, te quiero! ¡Esa acompañando más! ¡Esa acompañando más, te quiero! ¡Esa acompañando! ¡Esa acompañando! ¡Como es, cómo sigue? La vida era la vida, el párrafo solo, después empezamos con Camino de la Vida. Camino de la Vida, muy difícil de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. No pensaba que la vida era lindita y no era chiquitito, yo creía que las cosas eran fáciles, como ese. Que mi madre, mi madre preocupada, se esperaba, para darle como es. Que mi madre, mi madre preocupada, se esperaba, para que no lo ve, necesitaba que no hay otra cuenta, que ya tú has sido bien. La oportunidad de estar muy cansada, al trabajar por ver mal por mí, ahora con ganas quisiera dudarla, y por ella la peor de hoy para mí. Por ella, yo ya he de la que muerda, y por ella no me quiero morir, tampoco me sé que muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Y por ella, yo ya he de la que muerda, no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba. Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida, son muy difíciles, así de hacerlo. Los caminos de la vida, son los que no están los que me descaro.